es un problema de manejo de la pesca el descarte pesquero es capturar toneladas de cosas que la empresa pesquera no desea y los tira al mar generando como una oferta de alimento para los carroñeros del mar y generando cambios ambientales que no son buenos no son deseados son todos problemas de manejo que tiene la pesca se pueden generar buenas prácticas para mantener esos problemas bajo control a nosotros nos preocupa lo que es captura incidental de los grandes animales marinos porque algunos de ellos tienen problemas de conservación por ejemplo aves marinas que viven solamente en alta mar como los albatros y algunos petreles que en algunas ocasiones resultan capturados y muertos en las prácticas de pesca grandes tiburones hay especies de tiburones que son propios de nuestro país que también son capturados incidentalmente no es que los van a pescar pero caen en algunas redes u otros aparejos de pesca y resultan muertos y en algunos casos son especies que están amenazadas de extinción así que esos son todos factores que nos preocupan y nos llevan continuamente a trabajar con otros socios y a colaborar con científicos para proponer las mejores medidas de manejo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video